Ahí tenemos un hombre importante, Albert Oliver, estuvo ni más ni menos que seis temporadas. Se planta en la línea de tres, vuela el triple, para adentro, canastón para Thomas Scrapp. Cassius Robertson, Ellenson de tres, triple de Ellenson, qué muñeca tiene Ellenson, espectacular Henry Ellenson. Pues a base de triples, se marcha diez arriba, Mombuso Bradoiro, la estaba pidiendo al Bici para correr el contraataque. Palón para Bustoboy, se cuelga una mano, remonta Gran Canaria. Más trece, Scrapp con la pelota, qué bonito el pase para otro mate, de mate, mate y tiro porque me toca. Nico Brusino, Slauter con la pelota, se la juega dos Slauter, canasta de Slauter, 50-54. Otra reacción de Gran Canaria. Contraataque de Bicedo, penetración de Bicedo, tapón de Dylan Ennis. Aerolíneas Dylan Ennis ha volado para poner el tapón a Edgar Bicedo. De planta en la línea de tres, penetra una mano, canastón de Fernando Zurbrigen. Se marcha Miquel Salvo. Muy blando el paso de Robertson, muy blando el paso de ese paso. Dylan Ennis para empatar el partido de nuevo a 69. Vamos a ver, por un lado, por el otro, buscando la canasta de dos. El tapón de Diop. Tres segundos, ocho décimas todavía para Mombuzo Bradoiro. Poniendo la pelota en juego, con problemas, se la ha comido. Pasos. Cuando sacas, tienes que tener los pies quietos, solo te puedes mover cuando es después de canasta. Y al final la victoria trabajadísima ha sido para Gran Canaria, que sale de esa situación muy complicada que tenía en Liga después de siete derrotas consecutivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!